Música Estás sentado y lo pasas muy mal Recoges muestras de la verdad Si quieras un salto, una muestra de vitalidad Solo falta una gota más Una gota más de tu tentación Una parte para consolidar Y una buena causa para disfrutar Y un ejército de ideas para caminar Y que escribe la fatalidad Una idea, un ritmo y una tentación Un color llamativo para tu visión Y una idea, y un ritmo y una tentación Un color llamativo para tu visión Que salta la cispa Que illumina tu corazón Que salta la cispa Que arda en tu interior Que salta la cispa Que illumina tu corazón Que salta la cispa Que arda en tu interior Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video